Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy se entreguen el fútbol. Ojalá los protagonistas se ven la ventura de semejante barco extraordinario. Este es un gran volumen al fútbol. Hoy le sobra prestigio e historia. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Lucha por no perderla. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Se miden, se estudian, pero no se lastiman. Gran corte, justo a tiempo. La saca fuerte allá arriba. Traba, lucha y gana. El balón. Muy bien jugada esa pelota. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia... ¡Qué impacto! El balón pasó muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo ver todo el efecto que quería. Pero igual, muy buen remate. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al área. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Aleja el peligro. Con esa la espeje. Se la saca de encima. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. La saca fuerte allá arriba. Intenta un pase vacío. ¡Qué bien! Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Cuidado que puede terminar. La agarró genial. ¡Ahí está! ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo hoy. Unión Española se viene y se viene. Es un pentaval en ataque. No lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. ¡Mira un reloj que marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Unión Española no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un cero a cero. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. ¡Mucha paridad entre ambos equipos! A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién ranuda. No se perdieron nada. Unión Española hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. ¡Gana el balón trabando abajo! Lo toca Clarito, estiro libre. Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Balón largo hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. La tira larga cerca del área. Balón largo por arriba. La juega por el medio. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Un partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cielo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Uh! Justito llega el corte. Le faltó un poco de precisión. Pero fue buena la intención. No fue el mejor de los pases. Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uh! La juega profunda. Lindo espacio encontró por ese lateral. Va rechazando con ese pilotazo. La aguantará. ¡Grada oportunidad! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La controla saca el remate. Otro impacto. ¡Gritaro, gritaro! ¡Gritaro, gol, 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 gol! ¡Sí, gritaro, gritaro! ¡Gritaro, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué barra! Un final frenético. Se ponen en ventaja sobre él ahora cuando nadie se lo esperaba. Usted se lo campeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Unión española pega primero y se pone 1 a 0. Se intuía que iba a llegar al gol. ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? Todo el banco pide la hora ¿Cómo lo sufren? Tira un pase largo al vacío ¡Atención que se le pide! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡No! ¡Que explote la garganta! ¡No! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! Han dado un paso importantísimo para ganar el partido Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Entró, marcó, cambio acertado del entrenador ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Inmejorable! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo ¡Partido liquidado me parece! ¿Qué quieren que les diga? Para mí esta historia parece sentenciada Tira un pase largo ¡Apa! Justito se iba para el gol ¡Gran intercepción! Y chocan de nuevo contra la defensa Por ahora están ahí ¡Mira lo que marca! También lo mira el árbitro El árbitro ve que su menor marca ¡Esto se ha terminado! ¡Una actuación estupenda! Los jugadores detecan porque se esforzaron